El jueves 30 de marzo César Molina Jiménez será el invitado a los diálogos municipales con los tres candidatos a la alcaldía. Ante las críticas por su supuesta desaparición desde las elecciones pasadas, argumenta que siempre ha estado presente en el municipio. Asegura que ha estado activo en el sector agropecuario de Sonzón y ha tenido contacto con los campesinos del municipio. Yo siempre he estado acá en el pueblo con la gente, he visitado, no he abandonado de toda la zona del Magdalena Medio, donde siempre he estado, no en continuo proceso, solamente ahora que ya estamos en esta política, pues hemos estado visitándolo más. De pronto sí tiene razón en que uno para todas partes no se puede mover, porque cuando usted no está aspirando, ni tiene esos proyectos políticos, de lleno en la mente, ¿qué es lo que le pasa a uno? Hombre, uno muevese para todas las veredas y para todas partes eso tiene un gasto y un costo. Entonces eso no es tan favorable, entonces la gente no lo va a ver a uno en todas las veredas, sino en campaña. La realidad sí es esa. Pero la gente del pueblo sabe que siempre he estado acá vendiendo mis productos, me encuentro con todos los campesinos y la gente del campo en las galerías, hemos compartido, siempre me han visto por todos estos últimos años y meses acá en el pueblo. Para el candidato avanzar en proyectos de infraestructura será su bandera política en campaña y como propuesta. No hacemos casas de interés social, donde la gente realmente está muy necesitada, no solo en la parte de Sonzón del casco urbano y las veredas, sino del Magdalena Medio. El mantenimiento y mejoramiento de las vías rurales y terciarias. Hombre, hoy en día la ley, la norma lo dice muy clara, hay que trabajar no solo por mantenerlas bien, sino con placas huellas. Sonzón carece de escenarios deportivos total. O sea, le vamos a meter muy duro a eso. Vamos a mejorar en los corregimientos, que hay unos corregimientos que no tenemos los centros de salud. Por decir algo, en el Magdalena Medio, la infraestructura en San Miguel, no tenemos, eso es una cosa que da tristeza. Para eso vamos a trabajar muy duro con ese tema de los programas abanderados que tenemos, entre muchos. Manifestó que el avance en vivienda, por ejemplo, se puede hacer. Solo se necesita gestión y que va como candidato hasta el final de las elecciones. Pero sabemos que para hacer vivienda de interés social, ¿qué se necesita? Gestión. Solamente gestión. Es tan fácil como decir esto. Nuestro municipio tiene un poco de lotes. Tiene muchas tierras donde construimos edificios. ¿Qué tiene que colocar el municipio? Solamente el lote y los servicios públicos. Se coloca el municipio. El resto lo colocan unos subsidios que da el gobierno nacional y el subsidio del gobierno departamental. O sea, para hacer vivienda lo único que necesitamos es gestión, no más. Me voy hasta octubre, yo voy hasta el final. Nosotros, esa vez fue un compromiso con la comunidad de que yo fuera hasta el final. Y a eso le estoy apostando porque le doy la tranquilidad y la transparencia a la gente de que conmigo pueden contar hasta el final. Gracias. 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 Gracias.